Hola que tal como están estamos grabando de nuevamente acaba de temblar hace un momento no se porque sea pero según me acaban de avisar están demoliendo el hotel ANE en estos momentos entonces voy para allá a ver si logros alcanzar que sea la demolición y grabarla obviamente para ustedes y ya regresamos en estos momentos están las labores de reconstrucción de la dulcería del tren que también parece ser que resultó afectada voy en camino hacia donde se encuentra la zona de demolición no me van a dejar acercarme mucho pero igual voy a tratar de divisar lo más que pueda también voy a tener que mantenerme mi margen porque todavía dicen que la pipa sigue estando arriba el tanque de gas por disposición parece que los cuerpos de seguridad de electricidad policía del estado y los militares han extendido el nivel de resguardo a dos cuadros de calle entonces ya estando ahí la grúa estaba demoliendo y parece que han puesto media calle cerrada para que se amplíe más el área en cuanto a seguridad la gente ahorita está la expectativa esperando a verlos el momento en el que derrumben el hotel pero el clima no parece estar favorable de hecho está lloviznando no sé si se ve o se darán cuenta no sé qué sé yo a mi parecer esto se está complicando en esta casa ya está también se ve la incómoda estamos acá con el señor si me puede decir su nombre por favor Francisco Valerio Anota con el señor Francisco Valerio este él está en la entrada del parque fungiendo como centro de acopio no sé exactamente dónde están los demás centros de acopio señor mira, nos han organizado diferentes centros de acopio nosotros nos ubicamos en este estado en la calle 16 de septiembre con hombres frustres con la finalidad de tener los víveres para poder apoyar a los amigos de Matías Romero hemos también platicado con los presidentes de colonia hemos estado junto a Rojos Matías Romero está en una crisis se necesita realmente hay familias que necesitan el apoyo de los víveres entonces tenemos que caminar con ellos tenemos que ir a verlos si es necesario que ella con parte de los ciudadanos pues empezar a trabajar generalmente a visitarlos visitar a toda esta gente que le ha ido desafortunadamente mal con pérdidas de materiales pérdidas de sus hogares entonces, pero afortunadamente tenemos también no tenemos pérdidas humanas eso es muy bueno entonces, con material como sea se recupera y estamos para eso para que nosotros podamos ayudar a nuestros hermanos ok, y que se está pidiendo o que se está necesitando para acá principalmente mira, pues requerimos de agua lo que son productos enatados incluso algunos medicamentos también para niños si hay medicamentos que tengan en buen estado que no han quedado también los pueden estar trayendo porque es muy necesario ok, cuáles serían los horarios en este caso este módulo de centro de copio de 9 a 8 de 9 a 8 de la noche de 9 a 8 de la noche ok, muchas gracias señor bueno, ya está en progreso la demolición obviamente este, estoy en una zona segura bastante retirado así que no se va a ver muy bien que digamos si se ve el pues la humadera que está provocando todo el polvo entre las vigas y todos los pierros vertucidos este, voy a, quisiera que pueda acercarme más para ver este, con mayor detalle esto a ver, permítanme entonces déjame ver si puedo acercarme un poco más ok ya me he permitido moverme otro poquito más porque hasta aquí ya de ahí no me dicen que no me van a dejar pasar entonces se encuentra la policía municipal aquí previendo el paso está la ejecutaría federal de electricidad están los militares con la nota del plan DN3 y los de protección civil se encuentran hasta ahí enfrente cerca de donde están las grúas son dos dos grúas de demolición aquí nada más grabando para adelante acá está, está ahorita es la fachada de enfrente lo que fue o lo que era la entrada y parte del primer piso de la... de lo que era el hotel ANE ahorita ya nada más son escombros y fierros retorcidos al parecer hasta el momento la demolición va bien y sin problemas esperemos que esto siga así y no... que no pasa más y simplemente se da una demolición tranquila aquí está y hay que hacer como ya había mencionado son son dos dudas que están trabajando de una manera constante pero tranquila ya acabaron casi con el frente del hotel, el frente de la fachada del primer piso ahí se ven los escombros, el humo que causa los escombros, el polvo seguiré grabando en cuanto vea algún cambio está comenzando con la parte donde estaba antes la pollería, el pollo feliz y la tienda de ropa sensación lo que no sé o me imagino es haber quedado mucha ropa ahí y me imagino que iba a salir mucha ropa de la ropa que tenía la tienda pero no, no creo que nadie en esta situación te loco para buscar entre los escombros ya están pegándole al tercer piso a las garras del tercer piso perdón, al balcón me disculpo si a veces me muevo mucho pero es que estoy grabando con una sola mano en la otra mano traigo a Hachi ya que no la puedo dejar sola con esto de los sismos o de los temblores que están replicando a cada momento según la última nota llevaban cerca de 960 réplicas en lo que llevaba de estos días la parte del tercer piso ya casi cuatro pisos se está partiendo ya de aquel lado, de hecho ya no hay personas para adentro pero aún así, si eso se viene para acá va a ser un problema me imagino que las personas están ahí atrás ya no hay nada, de hecho la parte de atrás del hotel ANE siempre fue un terreno baldío algo te pasa, eso no es bueno ya el hotel ya se empieza a deladear hacia este lado viene hacia acá verdad que sí viene hacia acá este lado se está jalando para este lado el edificio ahorita de hecho ya llegó la pipa creo que no sé qué función va a tener en este caso la pipa de agua tal vez para lo de los escombros hay que tener cuidado porque la parte del cuarto piso se está doblando hacia agua, agua, agua vamos, vamos, vaya a su lado viene la pipa viene la pipa se acaba de caer el cuarto piso hacia acá no, no hay suena que se empareje dicen se acaba de caer el cuarto piso encima de casi todas las casas que había de ese lado este oigan, muévanse que vienen abran paso luego de una maniobra un tanto pesada ya la unidad de bomberos acaba de entrar este un camión que no le hubiera estado ahorita por acá acaba de pasar bueno volviendo a nuestro asunto no 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 al fin y al cabo la pipa va se supone que va a hacer su trabajo alguien sabe si ya quitaron el gas que estaba arriba del no todavía está? no ya cayó ya cayó ya cayó ya cayó ya cayó pero está vacía, está llena no 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 está llena están demoliendo lo que es ya el cuarto, el tercer y cuarto piso el tercer y cuarto piso hasta ahorita todo sin novedad todo va tranquilo, va bien esto es lo mejor que puedo hacer y lo más cercano que puedo hacer siéntate, siéntate ya están tomando casi la cuarta parte o la mitad de los cuartos hace un momento el edificio como lo habrán visto se venció hacia el lado derecho tomando la posición de la entrada del hotel ANE está el camión de bomberos por cualquier contingencia está preparada la pipa los agentes de protección civil están gestionando cómo va la demolición siéntate, siéntate Hachi, siéntate Hachi, siéntate eso ya van por casi puedo decir que ya van por la mitad de lo que solía ser el hotel ANE el cual pues ya ha sido casi demolido sin ningún problema ni percance hasta ahorita todo va bien, todo va a estar tranquilo la llovizna se son la llovizna se son çünkü y cuando no entonces hay o o o o o o ¡Gracias! ¡Ah, pues llegando voy a tener que pegarme un baño! ¡Ahí creo que se ve lo más decente! Ya no estoy usando tanto zoom. ¡Gracias! 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 Ya están pasando ahora a demoler lo que era el interior de la pollería azul. Súper pollo. El problema es que adentro creo que hay gas, ¿no? Y la pollería. Adentro de la pollería, rumoran que adentro de la pollería había gas. En general, la alimentaba también el gas de arriba, ¿no? Del hotel, creo. ¡Gracias! 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 Hola. ¡Gracias! 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 Oh mira Chilaquil Oh mira Chilaquil le pasa Llevamos 5 minutos aquí Bueno más de 5 minutos 15 o 20 minutos Lo que llevan los labores de demolición Hasta ahorita van en un 50% Hay que tener cuidado Hasta ahí estoy invitado Chilaquil está checando Si no hay heridos Te respetamos Chilaquil Te respetamos Ahora si buscando este A ver Permítanme Te respetamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Además. Les dejo esto. Espero. Pues. Que les sirva la información. Y. Hasta la próxima. Suscribanse si gustan. Hasta luego. Chao.